¡Aplausos! que van a recibir al fin del camino todas estas ayudas pero más especial es cuando también tienen la oportunidad de estar en la noche que saben que se entrega todo el esfuerzo de un país y que va a tener resultados pero más que todo ser testigo de todos esos frutos de estar el día que se recogen así que estamos bien contentos de estar aquí y nada, sencillamente yo creo que queremos hacer lo que mejor hacemos que es cantar y simplemente que estas canciones sean un festejo de los loros y de la unidad de toda la gente de Costa Rica que se unió y que hacen esto real y en especial obviamente a muchos de ustedes que están aquí y bueno, le regalamos un poco de música esta canción se llama Alguien y es el nuevo sencillo de este disco y esta noche simplemente la hacemos porque estamos muy contentos estamos muy contentos de todos los loros que van a insistir eternos en este hospital que triste cuando se descomendó que injusta se nos vuelve a la vida que duro cuando no es lo que creí cuando me diste una cara y era otra la que a mí y ahora se me escuchan las balas es que a todos nos toca amar un día de amar nadie se limpia siquiera tampoco de romperse el corazón como camino yo no sé si no me da igual y como he llorado yo no sé si en este día exista alguien alguien sin mí alguien alguien me he hecho en pedazos alguien alguien que moro y quiere vida para que vivo y que te marches a todos Te hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro que mejor no serías Yo espero que te vaya bien todo Es que aún con esa rama Yo no tengo que guardar tu sentimiento De esos que te empenará Y como acabino yo no sé si alguien no Voy a igualarme Y como llorando yo no sé Si me sé 10 estalli A ver si vio A ver si te darás Y como acabino yo no sé si alguien no puede hablar Y como llorando yo no sé si me sé 10 estalli Alguien sin ti He hecho pedazos Alguien no Alguien que amor Como te amo Como te amo Alguien no sé si alguien no puede hablar Y como te amo 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 Lo que hacemos es de alguna manera también conectar con la gente Y yo recuerdo hace dos años Estuve en el teletón de aquí de Costa Rica Y fue bien bonito Pues más allá de conectar con la gente En lo que son los conciertos Pues conectar también con aquellos que Que sabemos que van a recibir nuestra ayuda En este caso fue pues ir al hospital de niños Que iban a recibir las ayudas Y cantar con ellos canciones que fueron Fueron importantes para mí en el primer disco Y que de alguna manera pues la gente las hizo suyas Pero escucharles las voces de algunos de estos niños Que se las supieran Pues yo creo que para mí fue algo muy muy especial Y bueno ya que es una noche especial Porque es la Como digo La entrega Y el momento de logro de todo el esfuerzo Pues yo creo que para mí es importante Revivir esas funciones Que de alguna forma pues Fueron parte de ese día tan bonito Que pasamos en el hospital Hoy ya no sé dónde Con esa soledad Que me abandone a vos Que me lleve a un amistad Allí tan descaso Ya no hay luz Con esa soledad Buscaré mil razones Tantimidad Toda la vida ado Llegante hace Pero En relación Le görüş Lo de tu adores Se puede intentar лось El hombre ha hecho tanto por la muerte Se puede intentar romper las manos Y luego hacer casas y las manos Y no llegué a perder tu mano Yo copud Y yo rozé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Nunca pasaba el interés Si esto es lo que me deseo Voy a lobo, voy a lobo Y desearé que tengas un buen día Y no lloraré Porque sé que yo intento quererte Y me dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú No hacía la cabeza Y debo decir Yo sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era claro Y que aunque os hará yo miente Y el final ya era inventar Y duerme porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Si no hay amor Si no hay deseo Ya no bastaría Y debo decir Solo vida por tu company Y en el poder de los vientos O llamo el nombre amor Y desearé Que tengas un buen día Que viví Y yo jugaré Porque sé que yo intento quererte Y me dije no, no sé feliz Porque solo pensaba en ti que yo aprendería Amarte como tú, no así abarcas Lo debo decir Me duele que te dejo con la perdura Soñando que estés fiel Y que eres de tu vida lo mejor Como conmigo Me voy a amar y desearé Que tengas un buen día que viva Y yo daré lo que sé Que yo intenté quererte Y me dije no, ser feliz Porque solo pensaba en ti que yo aprendería Amarte como tú, no así abarcas Me duele que te dejo Amarte como tú, no así abarcas Gracias 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 Gracias